Los sindicatos ya están preparados para la manifestación de este miércoles con motivo del Día Internacional de los Trabajadores. UGT y Comisiones Obreras han hecho un llamamiento a la participación pacífica y masiva. Este primero de mayo tiene que ser una explosión social. Han insistido en que la movilización ciudadana es necesaria para forzar un cambio radical de las políticas que se están ejecutando. Sobre todo UGT y Comisiones Obreras han incidido en el problema del desempleo, además de anunciar que una solución es posible. La realidad de este país es que tenemos más de 6.200.000 trabajadores y trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas, que no tienen libertad porque no tienen trabajo. Pedrosa también ha señalado otras consecuencias de la crisis y sobre todo debido a la tasa del paro, por las que la ciudadanía debería sumarse a la manifestación. Tenemos gente comiendo de la beneficencia o de la pensión cada vez más escasa de sus mayores. Tenemos gente joven sin perspectivas de poder organizar un proyecto vital. Tenemos gente mayores de 50 a 55 años que han sido excluidos del mercado de trabajo. Y del mismo modo, en la calle también se opina que es necesario mejorar la situación laboral. Si no hay trabajo, no hay dinero, no hay consumo y no hay trabajo. Es la pescadilla que se muerde la cola. Por eso, tanto trabajadores como desempleados se sumarán a la convocatoria. Pues espero ir, sí, porque soy trabajadora. La manifestación comenzará a las 12 horas y en Albacete iniciará en los molinos de la feria y finalizará en la punta del parque Abelardo Sánchez. Gracias.